Bueno, por aquí tenemos un cocodrilo. A ver, ¿os hubo un cocodrilo por aquí? Por aquí hay una selva. Ya sabéis quién es el cocodrilo, ¿no? Sí. Venga, pues. Cuando queráis comenzamos. Nos vamos a la selva. A un río. A ver qué ocurre. En este mundo existen personas que solo buscan su propio beneficio. Y para obtenerlo, hacen cosas como matar animales de manera excesiva, causando que la existencia de esto es un peligro. Hoy os voy a hablar de una de estas personas. Se llama Raúl. Llama a cazar animales para obtener dinero. Es un cazador futivo. Ilegal. Lo hace sin permiso. Hola. Soy Raúl. Vuelvo a ir a cazar un autocodrilo. No parecía que el presidente de su piel se ha reivindicado. Y todo esto gracias a su nueva ley de protección de los animales que hace que sea más complicado y con más riesgo bajarlo. Gracias a esto, el precio de su piel ha pasado de 20.000 euros a 60.000. Es muchísimo. Por pagar un cocodrilo te llevas a 60.000. Raúl quería ese dinero. Por eso pensaba en la nueva ley de protección de animales. Y en el precio de la piel de cocodrilo. Que, como habéis oído, se ha trinificado por lo que fue al río más cercano a su casa para cazar cocodrilos. Con todos los riesgos que esto conlleva. Porque cazar cocodrilos, no olvidemos, que es muy ilegal. Y también es muy peligroso. En el río había un cocodrilo que vivía muy feliz. Este cocodrilo no sabía el destino fatal que le esperaba hoy. Aquí vemos al pobre cocodrilo. ¿Será que Raúl capaz de cazar loco? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Por fin, ya vamos ahora buscando y así lo tenemos. Yo lo he encontrado. Aquí lo tengo, delante de mí. Y ahora mismo le voy a disparar. A ver, cómo se apunta. ¡Ah! A ver, que apunto bien para no fallar. ¡Ven, ven! ¿Lo maté? Sí, lo maté. Ya lo tengo, es mío. Raúl está muy satisfecho con su trofeo. Le ha disparado y ha conseguido un cocodrilo. Cuando ya tiene al cocodrilo en el coche, decide llamar a su amigo y refijarse en su orgullo. ¡Ja, ja! No me sé pedazos de cocodrilo bien cazado, bro. Creo que me iré a cuatro metros más o menos y pesaban los 200 kilos. Con este cocodrilo podré sacarnos unos 60.000 euros. Mañana mismo buscaré a otro cocodrilo porque me voy a probar con esta caza curtida. Tú también deberías dedicarte a esto porque te vas a sacar mucho dinero. Bueno, te cuelgo, que estoy emocionado con mi cocodrilo. Ahora tengo la foto. Adiós. Raúl decidió que otro día iría por otro cocodrilo y le recomendó a su amigo hacer lo mismo ya que con esto se sacaría mucho dinero y podría vivir tranquila misma. Así, al día siguiente, Raúl volvió al tío. Iba con la intención de cazar más cocodrilos para vender y forrarse de dinero. Pero no contaba con que ese día se encontraría con María, una ecologista y protectora de animales. Ella protegía especialmente a los cocodrilos de cazadores frutivos como él. Voy a volver a ver. Se conozca repito a mi suerte y cazo a otros cocodrilos como el que cacé. Eso. Hoy conseguiré uno mejor que el gallo. Muchos más grandes jugadores. ¡Ey! ¡Qué extraño! El ejército de animales corta un cocodrilo. No lo veo por ninguna parte. Seguro que uno de los trabajadores cultivos ha vuelto a cazar uno de ellos. Con el piso le va a hacer una buena. ¿En qué no tienen derecho a cazar cocodrilos? ¿Están protegidos? No. Bien. Ahora he de buscar a otro cocodrilo. Espero que no me pille uno de esos malditos protectores de animales. Porque si lo hacen me va a caer una buena. Y a lo mejor hasta voy a la cárcel. Ya sé que está prohibido. Pero no entiendo por qué se empeñan tanto en proteger a los animales con el dineral que se gana con él. Seguro que está con una conspiración del gobierno para que la gente no se haga qué. No hay quien comprenda simplemente por matar a uno o dos animales de nada. ¡Oh, mira! Ahí hay un cocodrilo. Voy a apuntar con la copeta que me lo voy a cargar. Seguro que con el punto mira. ¡Ey, tú! No puedes matar a ese cocodrilo. Es ilegal. Madre la que me va a caer. ¿Quién eres tú? Soy María, la persona animal y el cerebro que se ha matado. Claro que sí. ¿Acaso no sabes lo que cuesta su piel? Mira, cazador. Personas como tú hacen que me gestione y dejan de creer que la humanidad ha nacido con un buen propósito. Es por culpa de gente como tú que pienso que el ser humano es malévolo. No pasa nada. Si lo malo podríamos dividir el dinero que fue de mi cuerpo. La mitad para cada uno. Y así los dos sacaríamos ganancias de mi. Dice que personas como yo ya te decepcionan y que no somos y que somos malévolo. Pero te equivoco. Al fin y al cabo estoy compartiendo el dinero que perfectamente me podría quedar para el mismo. ¿Quién? ¡Tengo! La mitad es que se tenga 20.000 tipos de estancia al año en el mundo. ¿Acaso no sabes que los animales desde el primero hasta el último son los que han nacido con un propósito? Los animales nos ayudan a ser mejores como por ejemplo los perros que nos ayudan a la última actividad a los seres humanos y a los otros niños no se han nacido porque son las partes de un tipo de vida. ¿Qué barato? ¿Qué barato? ¿Por qué es la pena de los comoderos? ¿Son tan cargadas? Muy sencillo. Como si hubiera no tenemos nada por la forma ahora no hay mucha cantidad el precio se eleva de hecho si nosotros los perros de todos los animales no siguiésemos haría miedo que toda la clase de animales que con piel de cara se habría sentido completamente. Pero qué dice no te inventes. Pero animales existen dentro de una gran de alimentaria que nos ayudan a que nos ayudan a si estamos despidiendo. Al fin y al cabo es imposible que todo el ecosistema se mantenga cuando los humanos generamos contaminación describimos los coques y sobrevaloramos los recursos. Una curiosidad ¿Sabías que tú en el que existen siete tipos de hielas de plástico y que la más grande de ella es como Francia? Como ves los humanos se han unido a todos pertenecer a la televisión de la vida. Que sigue así que no me creo que no me creo que no me entiendo ni siquiera te lo sé anda no se ha de mentir no estoy diciendo escucha el calentamiento volcán se ha vuelto más fuerte y va evitiendo los coques escuros y la gran cantidad de gases que estamos generando esto pasa también crean lluvias ácidas que bañan severamente la vegetación además como van los criados un agujero en la capa de ozono que nos proteja de los medios solares y lo peor de todo es que la gente no va a ir los daños que estamos destruyendo en nuestro planeta no, no me cuente mal y yo no tengo culpa de para ver mira casa 2 no quiero decir eso y lo he visto es la última vez hay gente que va diciendo cosas como si los gobiernos no hace el tarazo porque tenemos que ser a nosotros o para qué voy a necesitar si las cosas necesitan los separan por nosotros y todas esas cosas que que he contado hay que sumar en la capa cultiva aquí estás tú tú te estudias y te cojas en la venta con la capa cultiva tú que vas a saber yo hago estas cosas para mantener porque el dinero va a ser fácil ahí te queda con tu salida que es agradable e insensible que es me voy me voy de aquí porque esto no tiene porque no tiene remedio tendré que denunciarte ¡Halo! ya tenía el cocodrilo en el punto de fin estaba a punto de casar pero el cocodrilo se ha ido mientras hablaba con Mario sería 40.000 euros más para mí sí pero no he podido casarlo por culpa de esa protectora de animales que me ha pillado y me ha dicho así que solo para demostrar que esa protectora se equivoca voy a investigar sobre lo que ha hecho así Raúl comenté investigar sobre aquello que le dijo María sobre la destrucción de la naturaleza solo para demostrar que ella se equivocaba pero conforme más investigaba más se daba cuenta de los equivocados que le daba llevo un rato buscando información en internet y no encuentro ningún argumento que supere la de la protectora y la madre ella tenía rojo lo reconozco estamos destruyendo la naturaleza pero ¿qué debería hacer yo? que haya matado y venido a la piel del cocodrilo que me cagó y ahora ya no puedo hacer nada para devolverle la vida al pobre cocodrilo que me lleve por la vida ah ya tengo una idea ya sé donaré el dinero que me ha pagado por la piel del cocodrilo a mí la organización para que la trabaja María y con ese dinero podrás salvarlo a otro cocodrilo que hubiera mejor y también hay que ir a buscarlo y escucharme eso voy a ver si está por aquí María María ¿qué queda? ¿tienes su casa y una vez bendigosa? no, al revés mira lo siento por lo que hice el otro día he estado reflexionando y me he dado cuenta de mi ser humano por ello he decidido dejarme la casa y tomar todo el dinero que me gané por la venta de piel con el cocodrilo a tu manera también me gustaría que me permitieses unirme a vuestras unirme ay Raúl el detrás has cambiado gracias por entender a Raúl gracias a tu mandión y con el ministro de la humanidad y ahora os hablo a vosotros al público quiero hacer una pregunta ¿habrá por aquí alguien más que se une en el programa de camión? siiiiii siiiiiiii siiiiiiii siiiiii siiiiiiii Después de eso, Raúl fue aceptado en la LG y comenzó a dedicarse a ayudar al medio ambiente. Cuando alcanzó la vejez, ganó un premio por crear la mayor reserva natural de animales y proteger a los copotrilos y otras especies. Finalmente, he de decir que el respeto por el entorno es la huella que dejamos en el tiempo. ¡Adiós!